¡Marketing Online Episodio 1781! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy episodio 1781 de lunes 8 de marzo de 2021, programa que vamos a dedicar a las mujeres. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Sí señor, 8 de marzo, ojo, desde 1975. Yo no había ni nacido, ya se estaba celebrando esto, un día para luchar para la igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. O sea que desde aquí, un abrazo a todas, 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 todas. Tengo unos brazos muy largos, eh. Señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a contestar las preguntas de la audiencia, las que nos mandáis. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de Marketing Online, Desarrollo Web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Y ojo, porque hoy es lunes y empezamos curso. ¿Cuál? O pedazo de curso de accesibilidad de Vicent Sanchís, que nos cuenta cómo adaptar nuestra web para que la pueda ver todo el mundo. Todos. ¿Qué podemos hacer para tener un enfoque inclusivo en el desarrollo de una web? Bien, pues lo vamos a ver durante esta semana. Esta mañana empezamos con la introducción y esta tarde las tecnologías de la asistencia. Ojo, este curso es teórico práctico. La primera parte, más o menos la mitad, es teoría. Y la otra mitad son plugins, son herramientas, es todo aquello que nos va a ayudar a hacer nuestra web más accesible para todo el mundo. Súper importante el tema de la accesibilidad y cada vez más, ¿eh? Ojo. En fin, señores, ahora sí, sin más dilación nos vamos a las preguntas y empezamos con Daniel, que nos dice Hola Joan, estoy desarrollando un sitio web para la venta de música tipo stock, para vídeos de YouTube, podcast e incluso para que un cantante la compre y la utilice como pista y grabe su letra. Tengo dos preguntas para el desarrollo de esta web. Uno, ¿cómo puedo gestionar las licencias de derecho de autor? ¿Alguna sugerencia de servicio de gestión de licencias? Sí, tienes un plugin para temas de precisamente licencias, te lo dejo en las notas del programa. Está más pensado para software, pero también lo puedes usar en este caso porque te da como un código y ese código es único, intransferible y para la persona en un momento dado que necesite demostrar que tiene esa licencia. O sea, qué guay. Segundo punto, ¿en la tienda que montaré con EDD? Ah, perfecto, porque precisamente este plugin funciona con EDD, o sea, que te encaja ideal. Dice, ¿qué plugin me recomiendas para dar una versión previa de cada pista de música? Probablemente utilice otro archivo de la pista con una voz de protección para evitar que graben y utilicen el audio directamente. Sí, esto es lo que se suele usar. O sea, se graba, se mete una especie de marca de agua, entre comillas, pero que viene a ser alguien diciendo, esto es una tal de pruebas, esto es una tal de pruebas que queda ahí por lo vagini y esto es lo que se utiliza. O bien, un cachito muy corto, pero claro, no tiene el mismo éxito. Dice, gracias Joan por la respuesta in advance, muchos de nada, y también gracias por el buen contenido y calidad de los cursos de la web. Soy suscriptor de boluda.com ya nueve meses, toma ya, y estoy más que contento con todo. Saludos desde Bolivia, Daniel. Entonces, escucha, coméntale también, señor suscriptor, a Bruno, Bruno, buena persona Castillo, nuestro profe de audio en boluda.com. Coméntaselo y seguramente te va a dar algún programilla de estos para incluir la marca de agua de forma fácil o te va a aconsejar de cómo hacerlo. También, ojo, tendrías la posibilidad de mirar la clase de carreras de audio. O sea, dentro del mundo de la producción de audio hay una que es cómo vender música en Marketplace de microstock de audios. Lo digo no para que no hagas la web, ya sabes que yo soy muy partidario de hacer la web y tenerlo en casa, pero para darte a conocer. Es decir, si tú tienes themes, por ejemplo, pues coloca alguno en Envato. Si tienes productos, coloca alguno en Amazon. Si tienes música, coloca alguna en AudioJungle. ¿Por qué? Porque te van a dar a conocer y luego puede ser que pasen a tu web a comprar. O sea que ahí lo dejo, coméntaselo a Bruno que seguro que te puede guiar. Ya lo sabes, en boluda.com barra intranet barra soporte. Venga, nos vamos a hablar con Ramón, que nos dice, muy buenas Joan, soy Ramón. En el episodio 1277 de tu podcast analizaste la idea de negocio que propuse en Kudaku. 365 ideas de negocio. Resumiendo, se trataba de una agenda de emprendedores para emprendedores. ¿Cierto? ¿La recuerdo? ¿La recuerdo? Madre mía, 1277. ¿Cómo pasa el tiempo? Mucho tiempo ha pasado ya, dice. Sí, efectivamente. Y este 2021, por fin, después de pandemias, asalto a Capitolios, nevadas y terremotos. Y vete a saber tú qué más nos traerá este año. Yo he formado el equipo que vamos a llevar a cabo esta aventura. ¡Muy bien, Ramón, qué ilusión! Total, en estas épocas de crisis tenemos dos opciones. O llorar o ponernos a vender pañuelos. Pues eso, hemos elegido la segunda. ¡Claro que sí! That's the spirit, my friend. Cada uno de los integrantes somos emprendedores independientes en diferentes áreas. En un principio no vamos a montar ninguna sociedad, pero sí vamos a elaborar un pacto de socios del que ya has hablado en más de alguna ocasión. La cuestión es saber si se validó sin necesidad de montar una empresa o sociedad. Muchas gracias por tu tiempo y estoy convencido que este proyecto será un caso de éxito. ¡Ramón! ¡Hombre, Ramón! ¿Yo sabes qué haría? Sin duda alguna, ¿eh? Yo haría un crowdfunding. En este caso, lo veo... Es que, perfecto. Una campaña de crowdfunding. Tú calculas todos los costes. Porque aquí, como hay algunos costes fijos, que es el tema del diseño luego de la imprenta, porque hay las placas y todo esto, porque entiendo que lo harás en offset, no en digital, porque así disminuirán muchísimo los costes, yo lo plantearía como tal. Pues hacer un mock-up, algunas de las páginas de cómo será la agenda... Yo iría por ahí. ¿Por qué? Porque no solamente vas a conseguir financiación, que creas que no dices, ¡Ey, guay, me mola tener financiación! Sino que también, ojo, tendrás la posibilidad de validar. ¿Qué es lo que estás diciendo tú? ¿Cómo valido esto? Claro, entonces, si lo validas y tienes el capital, entonces ya puedes montar la empresa o sociedad, o bien, si alguno de los socios ya tiene una empresa o sociedad, pues se puede hacer a través de la suya. No hace falta montar una solamente para crear una agenda, con lo que yo iría por ahí. Bueno, ya me contarás más, manténme informado y a ver si este 2022, porque claro, ya no llegamos al 2021, pues si este 2022 consigues lanzar... ¡Ey, es un buen año! Hay todo de doses, los próximos ya serán los 2.222 y quedaremos pocos. O sea que estaré encantado si me vas informando. ¡Venga va, Denis! Bueno, y también, ¿por qué no? Lo podemos comentar en mecenas. Venga, me lo apunto y lo comentaremos algún día de estos, un sábado de estos, en mecenas FM. Venga va, nos vamos a responder a Denis, que nos dice... ¡Hola Joan! Primero de nada, quiero agradecerte por todo tu contenido, porque realmente refleja que eres un referente del mercado y también tu personalidad. ¡Muchas gracias! Demuestra que eres una persona de gran corazón. ¡Vaya! ¡Cucha, qué masaje hoy! Y hay muy pocos como tú hoy en día y tus cursos son un reflejo de todo ello. Bueno, muchas gracias. Es que da gusto empezar la semana, los lunes ya no solo quedan. En fin, de verdad, gracias a todos, ¿eh? Dice... Bueno, aquí va mi pregunta. Recientemente, en la empresa en la que trabajo, me van a poner a dirigir en el área de marketing. ¡Muy bien! Y he estado estudiando durante mucho tiempo, sobre todo, marketing digital. Obviamente, tú tienes mucho que ver en mi pasión por el marketing. ¡Muy bien! Dice... Pero mi duda es, ¿cómo tengo que empezar? Tengo muchas ideas en mi cabeza, pero quisiera tu dirección para ver qué pasos tomar de inicio y final. Y si tienes un curso donde pueda aplicarlo en detalle, por favor, coméntamelo. La empresa en la que estoy es un bufete de abogados y, más que nada, esto quiero tomarlo como una gran experiencia porque mi meta es crear mi empresa el año que viene y esto me va a servir muchísimo como aprendizaje. Agradezco enormemente tu respuesta porque con tu gran experiencia sé que podrás darme una guía. ¡Saludos, Denis! ¡Hombre! Por supuesto que sí. A ver, lo primero que necesitamos es lo de siempre, un marco de referencia. Y el mío, el que yo utilizo, el que me va, vamos, pero como anillo al dedo y el que recomiendo a todo el mundo y que podemos ver en el curso de consultor de marketing, si vais al curso de consultor de marketing online que lo hago yo, está en boluda.com, veis que siempre, siempre recomiendo como marco de referencia análisis, diagnóstico, estrategia, plan de acción. He hablado de esto en muchísimas ocasiones. ADEP, análisis, diagnóstico, estrategia, plan de acción. Esto es aplicable en mil cosas en la vida, pero para los negocios la principal, con lo que la idea viene a ser, un análisis es como cuando vas al médico, el análisis es cuando entras y dices, a ver, esto es la muestra de orina o una muestra de sangre o diga 33, tosa, te hace un análisis, te pone el estetoscopio ahí en la espalda y te dice, habla, di esto, los reflejos con el martillito aquel, que por cierto, eso del martillito no me lo han hecho en la vida, lo han hecho en alguna ocasión. Bueno, de pequeño quizás, de muy pequeño el pediatra, pero ya está, alguien más se lo han hecho. Bueno, en todo caso, que me voy por las ramas, esto sería el análisis. Luego el diagnóstico, que es, hey, estás resfriado, tienes una gripe, tienes varicela, o sea, es el diagnóstico que te da el médico. Y luego, la estrategia sería, vamos a usar antibióticos, vamos a usar probióticos, vamos a ir a por descanso, vamos a ir a por no sé qué, o sea, el médico te dice qué es lo que tienes que hacer, pero antes de recetarte, que eso sería el plan de acción, te dice cuál será la estrategia. En este caso, vamos a tener que hacer reposo, vamos a tener que ir por antibióticos, vamos a tener que ir por lo que sea, ¿vale? Y a continuación, plan de acción. ¿Y qué es el plan de acción? Cuando saca la receta y empieza a escribir, y te dice, plan de acción, cuatro pastillas de estas cada día, separadas por cada seis horas, y esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos, eso sería el plan de acción. Pues esto es exactamente lo que tenemos que hacer con nuestro negocio, con el negocio de un cliente, o, en este caso, si estás pensando montar el tuyo en el futuro. Análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Y lo vemos, en este caso, en el curso, de forma exhaustiva, cuáles son las herramientas que tenemos que usar en cada una de estas fases, etcétera. Con lo que, yo te recomendaría aquel. También os dejaré, en las notas del programa, algunos episodios de este podcast, en el cual hablo de ello. Y también os voy a dejar el enlace de ADEP Training, que es un programa que dice de ADEP, para la Escuela PIA de aquí, de Mataró. Porque así, vais a tener una idea de por dónde van los tiros. Os lo dejo todo en las notas del programa. Venga, nos vamos ahora por Alberto, que nos dice, muy buenas, quería hacer una pregunta, Joan, para el podcast. Aunque si se os ocurre alguna idea, el resto del equipo, bienvenida sea. Dice, hola Joan, como siempre, gracias y gracias y gracias, de nada, de nada, de nada, por todo lo que das, pero sobre todo, por el poder de motivación que tienes para los que queremos emprender y no dejar de aprender. Bueno, muchas gracias. Dice, te quería hacer una consulta. Tengo dos perfiles de Instagram dedicados a los coches. Uno, a la marca Albarz. Albarz, creo que lo he dicho bien, y el otro a Cupra. No conozco ninguno de los dos. Dice, los usuarios me envían fotos de sus coches y yo las publico. Además, también subo contenido propio de mis dos coches, las modificaciones que les voy haciendo y noticias de las marcas o novedades relacionadas. Bien, tengo 20.000 seguidores en uno y 13.000 en otro. Vale, hasta ahora, algunas marcas me enviaban productos a cambio de instalarlos en el coche, hacer stories con reviews, etcétera. Muy bien, cosas como llantas, equipos de audio, maquetas de coches, piezas de mayor rendimiento, etcétera. El problema es que, después de unos años con esto y con la dedicación que requiere, si no consigo monetizarlo de otra forma, me planteo ir dejándolo para enfocarme en otros proyectos. Cuando a esas marcas que me envían productos les he propuesto de vez en cuando llegar a un acuerdo económico, la respuesta ha sido siempre negativa. He contactado con las marcas oficiales de los coches para tener su apoyo, pero no he tenido respuesta. He intentado buscar patrocinios y tampoco. ¿Se te ocurre cómo podría monetizar todo esto? Tengo un armario lleno de productos que me han mandado y ya no quiero más. Eso no me compensa. A ver si a ti o a tu equipo se os ocurre alguna idea. Alberto. A ver, Alberto, ¿sabes qué pasa? Que estás aplicando una técnica o deseas aplicar una técnica de monetización en un mercado en el cual no se aplica esa técnica. ¿Por qué? Porque es un mercado nicho. Estás hablando de 20.000 seguidores y de 13.000 seguidores. Y estás hablando de estas marcas, Alvart y Cupra, ¿vale? Es algo muy concreto, es algo muy específico, es algo nicho. O incluso tunear, tunear el coche. Es un nicho, es concreto, que sí, que tiene incluso programas en tele, pero es un nicho, ¿vale? Entonces, lo estás planteando queriendo monetizar esto como si fueras un generalista. ¿A qué me refiero? Como si tuvieras un canal con, no sé, 500.000 seguidores, ¿vale? Porque hablas de un tema que es más general, que hay más gente, hay más seguidores y vas por rotación y vas por cada mil impresiones y vas por volumen, volumen, volumen. En tu caso, no. Entonces, cuando tienes un canal, cuando tienes un podcast, cuando tienes lo que sea, una audiencia nicho y cuando digo nicho también implico que no es una gran cantidad ingente porque, claro, si tienes un nicho y, no sé, 5 millones de seguidores, pues quizás no es tan nicho, ¿verdad? Entonces, claro, es distinto. Pero cuando es un nicho, la forma más óptima de monetizarlo es con producto propio. Entonces, ¿qué sería? Bien, por un lado tienes la opción de venderte todo este material, o sea, ya que te lo regalan, te lo regalan, lo usas, lo enseñas y luego te lo vendes. Ya sea vía Wallapop o a través de tus vídeos. Ey, voy a vender esto, lo vendes por lotes. Bueno, esto sería un extra, pero dudo que puedas vivir de ello. ¿Qué es lo que deberías hacer? Producto propio. En este caso, quizás encajaría vídeos o membership site o cursos de cómo, en este caso, tunear un coche. Yo sería partidario de salir un poco más allá de estos dos coches que tienes. O sea, sería un membership site o cursos sueltos, si quieres enfocarlo, como vimos el miércoles pasado, en el caso del ciclista evolutivo, que fíjate, también es concreto, es un nicho, es ciclismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso, para tunear y vender los cursos, como lo hace él, con precios de 40, 50 euros, pues también tendríamos esa posibilidad. Con lo que yo, ya te digo, no veo la posibilidad de pedir dinero a marcas, sí, efectivamente, pedir freebies, que te manden cosas y tú haces los reviews, esto fantástico, pero no ser que tuvieras, vamos, estuviéramos hablando de 100 veces este nivel de audiencia, no te van a hacer mucho caso. Con lo que yo optaría, ojo, a nivel económico, sin caso de regalarte cosas. Con lo que yo optaría por, por un lado, vender todo esto, dices que tienes un armario lleno, pues escucha, véndetelo, es un extra, pero sería puntual, porque al final esto se te va a acabar, y entonces crear, en este caso, un infoproducto, como podrían ser cursos sueltos, o si te animas a montar un membership site, pues un membership site de cómo hacer tuneos en tu coche, que es un sector muy interesante. Con lo que yo iría por ahí, porque si no, ya te digo, no encaja intentar financiar con publicidad, a ver, que sí que podría sacar algo, pero es que no te daría para nada, ¿vale? Es como decir, bueno, pues voy a poner aquí unos adwords, y tengo una web con mil visitas al mes. Bueno, ya, sí, hombre, quizás ingresas algo, pero mal asunto. Con lo que no encaja en un nicho, y con poca audiencia, a ver, que 20.000 son muchos, para un producto propio, pero no como para vivir de la publicidad, o de patrocinios. Con lo que yo optaría por esta segunda vía. En fin, ahí queda, Alberto, ya nos dirás que, ¿eh? Manténme informado. Venga, nos vamos a hablar con Dennis, que nos dice, hola Joan, quiero agradecerte toda la información que nos brindas a todos nosotros, en especial a mi caso, son de muchísima ayuda, y de verdad, eres un crack en tu campo. Hoy hemos tenido a otro, Dennis, ¿verdad? Sí, un poco antes, no sé si es el mismo, si no, será un tocayo suyo. Dice, sabes, estoy suscrito a tus cursos y son de gran ayuda, pero quisiera preguntarte por Yoast, para ese SEO tan efectivo que necesitamos hoy en día, o si hay mejores formas de hacer un buen SEO, o tal vez me pregunto si habrá un curso de SEO avanzado en un futuro. Y una pregunta, para finalizar, ¿tienes en mente actualizar algunos de los cursos que ya tienes? Te agradezco mucho por la respuesta que me puedes brindar. Un abrazo gigante, Dennis. Sí, por supuesto, nosotros vamos actualizando, cada mes como mínimo intentamos actualizar uno de los cursos, y lo hacemos en función de los que vemos que pueden quedar más obsoletos. O sea, cuando hay alguno, por ejemplo, ahora estamos actualizando el de WordPress, que realmente el de WordPress funciona todo, lo único que cambia es el editor, y por eso lo estamos cambiando, pero claro, ya tenemos el curso del editor propiamente, del nuevo, de Gutenberg, que se complementa con el otro. Pero lo que hacemos es que en función de cuando me avisáis, decir, hey, esto, fíjate que ha quedado esta clase, esto ha cambiado, no sé qué, lo vamos apuntando, y los que necesitan la renovación son los que pasamos al principio, los que más urgente es. En cuanto a lo que comentas, yo no soy de Just, o sea, yo el plugin de Just lo tengo solamente en boluda.com, por acojone, y me dedica de quitarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, son miles de páginas, y si algo sale mal al quitarlo, o sea, la puedo liar tan parda, que es que no vale la pena, ¿vale? Y lo que hago para todos los proyectos nuevos, es simplemente usar las opciones de SEO de Genesis, que son más que suficientes. De hecho, si os fijáis, todos los proyectos que estoy lanzando, todos, los nuevos, todos, 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 van con el SEO de Genesis, punto. No utilizo nada más, ni All-in SEO Pack, ni Math Rank, ni ninguno. ¿Por qué? Porque Genesis ya lleva de base el tema del SEO, con lo que no hace falta complicarme la vida con otro, porque tiene lo del title, tiene lo de description, tiene lo de la página inicial, los H1s, bueno, todo lo básico. Lo único que le faltaba antes era el tema del sitemap, pero como ahora WordPress ya lleva el sitemap, pues ya está, ya lo tenemos todo. Y los Object Graph, que ya los lleva Genesis también, con lo que es que no hace falta más. Bueno, al menos en mi caso. A ver, quizás para ciertas personas que quieran todo lo que hace Yoast, pero que a mí me sobran cosas. A ver, el gran problema para mí de Yoast es que le sobra un 80% de plugin, ¿vale? Hay muchas cosas que no las uso, las tengo todas desactivadas, lo de la densidad de palabra o el semáforo ese que pone ahí, todo esto me sobra, realmente es que no. Pero ojo, hay gente que le va muy bien, hay gente que sí, que lo optimiza todo, busca las luces verdes del semáforo ese, a ver que le falta esta palabra, pero en mi caso, he llegado a un punto en el cual ya no me hace falta todo esto. Entonces, ya te digo, yo solamente con Genesis estoy más que encantado de la vida. Y no lo quito, simplemente el único sitio donde aún está, es en boluda.com, pero súper arrepentido y acojonado de sacarlo, porque digo, ¿y si lo quito? Y luego por lo que sea, Google, nada, un parámetro, una cosa que dice, ¡boom! Toda la web desindexada. O sea, no, ¿vale? Pero ya te digo, es simplemente porque no me atrevo. He hecho pruebas en staging de quitarlo y parece que todo más o menos funciona. Sí, ya, pero ¿y si luego? Es que no, es que no me vale la pena. Pero todo lo nuevo con el de Genesis. En fin, nos quedan dos preguntas. No sé si voy a tener tiempo. Estamos a marzo. Creo que este mes de marzo aún no he hecho una semana de preguntas. Igual me la guardo para la semana que viene. Se están acumulando muchas, pero ya tengo la idea de negocio pensada de mañana. Vamos a pensar. Miraré cuántas hay. Si no lo hago mañana, no, lo dejaré para la semana que viene. La semana que viene haré, seguramente, semana de preguntas y respuestas y así voy a liquidar las máximas posibles. Pero esta semana creo que voy a hacer lo normal. Me lo miraré bien, porque se están acumulando. En todo caso, hasta aquí las preguntas de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto. Porque sin vosotros, esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana martes con una idea de negocio que quizás, quizás va a ser vuestra idea de negocio. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos lunes y mejor semana.